para muchos el pasar por este lugar no significa nada más que un puente común y corriente pero si te quedas a observarlo detenidamente te darás cuenta de que este puente es diferente a todos los demás que existen en la ciudad ubicado a unos metros de la estación buena vista y muy cerca de tlatelolco existe este paso a desnivel sobre avenida insurgentes que seguramente no sabías que es el más antiguo de la capital quieres saber de cuál estoy hablando todo comenzó en la década de los años 30 cuando las ciudades mexicanas pasarían por una serie de reconstrucción y modernización tras los acontecimientos de la revolución mexicana la ciudad de méxico como la capital del país tenía que modernizarse con mayor medida se hizo un programa de modernización de vialidades en las que destacaban la ampliación y construcción de algunas ya existentes en aquellos años se pretendía comunicar el punto de salida del ferrocarril con el norte de la ciudad y conectar la recién creada autopista méxico laredo con la calzada nonoalco para la década de los 30 la ciudad sería testigo de algo que no se había visto antes como una estrategia para permitir el paso fluido de vehículos por encima de las vías del ferrocarril que salían de la estación central de trenes de la colonia buena vista y con el fin de comunicar a la zona norte se construye el llamado puente de nonoalco nombre que haría referencia al mismo pueblo perteneciente a tlatelolco que para ese entonces fungía como un lugar caracterizado por viejas vecindades y los patios de ferrocarril finalmente el puente fue construido a finales de la década de los 30 y para inicio de los 40 ya estaba listo en un principio el puente sería de doble sentido pero no fue hasta la ampliación de la avenida insurgentes que se construiría el túnel vehicular que hoy conocemos en los años 60 con la construcción del conjunto urbano nonoalco tlatelolco varias de sus míticas calles desaparecieron a pesar de eso el puente vehicular seguiría en pie formando parte ya de una de las avenidas más importantes de la capital como uno de tantos datos curiosos este mítico puente fue utilizado como una principal atracción dentro de las películas del cine mexicano dentro de la época de oro apareciendo en películas como víctimas del pecado un rincón cerca del cielo a la sombra del puente o la vagabunda pero sin duda una de las más recordadas sería la cinta de los olvidados pero en donde tendría mayor protagonismo posiblemente sería en la película del brazo por la calle una película donde se describía al barrio de nonoalco como un lugar humilde envuelto en la pobreza y las injusticias aún después de años el tren seguiría pasando debajo y uno podía apreciarlo como un paisaje cotidiano de la ciudad pero con la desaparición de estos el lugar quedó desolado una de sus principales características para su época sería el cruce del puente y el tren durante toda su existencia este vio pasar un sinfín de ferrocarriles que partían de la estación buena vista ubicada a 10 minutos de ahí actualmente el puente sigue en pie y en buen estado a pesar de todo el tiempo transcurrido debajo de la gran mole de acero existen las instalaciones de la policía auxiliar de la ciudad mientras que del otro lado un pequeño parque recreativo adorna el lugar pero no se dejen engañar que aún así el ambiente se torna muy solitario conforme vas caminando en lo que antes era el ferrocarril ahora vemos pasar un moderno tren suburbano que parte de la estación buena vista ubicada a unos pasos de ahí pero ahora para cruzar las vías de este tren es necesario tomar un puente que nos pueda enlazar mientras vas caminando te vas dando cuenta de lo viejo que el puente de nonoalco se ve por debajo las vigas que lo sostienen se ven algo de estar talada y entre grafitis pintados y olor a humedad en sí el puente aún conserva esa esencia que lo caracterizó desde los años 40 sin embargo poco a poco es comido por el tiempo a pesar de eso el puente de nonoalco conlleva a él miles y miles de historias ahora si tú transitas diario por este lugar podrás presumirles a tus amigos que estás parado sobre o debajo del puente vehicular más antiguo de la ciudad de méxico fantástico no lo crees a tus amigos que estás parado sobre la ciudad a los alimentos que te les hace a tus amigos y te dar Sonic no lo crees a tus amigos y te dar talks coniestas de otros aения de noticias de losprisingly a tu gente que te naciste a tus amigos y a tus Magee